y bienvenidos a este vídeo de noticias sobre caloria vale que tengo que hacer un poco más así rápido vale no voy a esperar hasta el miércoles lo vais a tener hoy bueno mañana sábado vale y el motivo es porque han puesto a selene para hacer para crearla gratis vale entonces es urgente que lo hagáis cuando salió la reina elfo dije es imprescindible es un tipo estrellas es fácil es muy útil y es la leche pues de todo lo mismo vale ha salido también ya de paso pues voy a comentar el tema de los eventos que va a haber este mes vale que hay hasta 30 de diciembre creo 30 de noviembre vale o sea básicamente tenemos 15 días por ahí bueno el 4 de diciembre máximas tonterías entonces vamos a empezar de arriba abajo vale el primero el crafteo de selene dura hasta el 26 vale no lo dejéis para el último día si lo antes posible quitaros lo de encima porque en cuanto os lo quitáis el evento se cierra vale y si llegáis al momento de fusionarlo y no lo habéis funcionado y se acaba el evento perdéis todo vale no lo podéis hacer si no tenéis los bichos de cuatro estrellas que os lo enseñaré ahora vale en un momentito acabaremos de revisar esto y os lo enseñaré si no tenéis los bichos de cuatro estrellas pues ir tirando hacer muchas tiradas de pergaminos para ver si os salen bichos de cuatro estrellas y suerte mucha suerte vale porque es muy importante tener a selene bueno yo es uno de los bichos que me faltan para conseguir a eva por ejemplo pero también porque la quiero para una composición para la el reino de los sueños vale vale el de hoy me lo voy a saltar porque no lo vais a ver vale el de mañana o sea hoy según sale el vídeo experiencia por dos durante casi todo el día vale luego mañana domingo experiencia calivia en dinerito vale las gemitas estas azules por dos durante todo el día también lo mismo que la experiencia pero del este vale el día 23 el lunes vale podemos hacer el coloso infinito gratis vale totalmente free vale ese mismo lunes durante toda la semana hasta el lunes que viene habrá un evento de fortuna que es esto básicamente es que tenéis aquí en eventos limitados aquí arriba del todo vais a tener una ruleta que le vais a dar la primera tirada es gratis la segunda vale 10 y la tercera vale 20 hasta cual os recomiendo que gastéis os recomiendo que gastéis hasta 20 si os sentís muy afortunados podéis gastar hasta 30 no más además es pérdida de tiempo vale vale y como último evento que hay que básicamente no es un evento básicamente os van a estar dando regalitos vale es que del día 27 al día 4 de diciembre vale van a ver regalos para caer regalitos vale aquí en el baúl os va a caer cosillas y así sin más iremos comentando estos no corren mucha prisa simplemente esto lo he sacado a toda prisa porque lo de selena me urge vale creo que es muy importante que lo sepáis que lo tengáis y que lo hagáis yo lo he dicho muchísimas veces selena es un bicho que un maravilloso vale y es difícil que os toque porque sus cinco estrellas natural os lo dan gratis si lo tenéis pues genial si no lo tenéis pues una pena lo habéis perdido pero bueno y ya acabará en otra rotación y tocará no pasa no pasa nada todos los meses hay un bicho de cinco estrellas natural que dejan para funcionar o sea ojalá en el siguiente puesto que poco o cosas así vale no sé no sé cuánto cara pero a ver cuál nos toca cuando sorprende los desarrolladores de calibre y no es importante tener buen día de nuevo en fin de semana y nos vemos el lunes vale que seguimos con la con las catacumbas de caos vale un besazo y hasta la próxima adiós